Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos, pa' la gozadera, full baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, check it, shake it, shake it, shake it, chequejake, shake it, chembo, ey, oh, . Dame una vuertita'ly otra vez. Shake it, shake it, shake it, Shake it, shake it, Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hace lo suyo Tú la ves